Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un top de tres fragancias para primavera. La particularidad de este top es que son fragancias que a mí particularmente me encanta usar en primavera. Son las fragancias de mi gusto personal, ¿ya? Les voy a contar cuáles son, su desempeño y vamos conociéndolas. La primera que les traigo es una de la casa de Yon-Chi. Les estoy hablando de Lip Irresistible. Aquí tienen su caja. Esta es la cajita. Es un Eau de Perfum. Les cuento que este perfume es un floral frutal del 2015. Esta es su presentación. Esta es mi segunda botella, les cuento, porque me encanta. Hay algo en la primavera que me hace desear querer usarla. Vamos a aplicarla y les voy a contar por qué la uso tanto, por qué me gusta. Miren, aparte quiero mostrarles un detalle. El atomizador tiene ahí el color, el color naranjito, durazno. Bien bonito el atomizador, muy cute. Me encantó. Vamos a aplicarla. Este perfume es de salida dulce y frutal. Me pone de buen humor. Es un poquito cremoso, un poquitín cálido. A pesar que sale frutal, se va colocando cálido. Les cuento de sus notas. Este perfume, bueno, me lo voy a aplicar también. Qué rico es. Qué rico es. Es, como les digo, de mi gusto personal. Yo tengo muchos perfumes y hay muchos perfumes que no los uso en general. Pero hay otros que por A, B o C motivo los repito. Y este es uno de ellos. Es un floral frutal del 2015 para mujeres. Su nariz es Dominique Ropion. Y tiene como notas de salida piña. Que si han visto mis videos anteriores, se van a haber dado cuenta que me están encantando. O me di cuenta que amo las fragancias con notas de piña. Tiene además en su salida pétalos de rosa, toronja o pomelo, naranja, tangerina. Y en su corazón tenemos rosa, pimienta, maracuyá o fruta de la pasión. Y en sus notas de fondo tenemos ámbar, almizcle, raíz de lirio, pachulí, praliné y vainilla. Praliné. Fíjense. Este perfume lo amo en primavera y no en verano porque a pesar de tener mucha fruta, de tener esta nota marcada de piña, de tener además la nota marcada de pomelo y de sentir también en su corazón el maracuyá, es un maracuyá que no me molesta. Hay otras fragancias de maracuyá de las cuales les he hablado en otros videos que me causan un rechazo. En este caso no es tan perceptible. Aquí lo que más se siente es una salida dulce, un poquitito fresca, con el aroma a piña. Este frescor se lo da el pomelo o toronja. Pero este aroma un poquito fresco baja rápidamente y se va tornando cálido y cremoso en mi piel. Puedo sentir el dulzor de la fruta junto a la cremosidad del praliné. Además tiene vainilla. Así que estas dos notas y el ámbar le dan un cuerpo, una suavidad, una cosa aterciopelada. No lo elijo para verano porque como les digo tiene una cosa un poquito cálida. Cálida, ya es bastante aceitoso que no se logra ver en cámara y es muy agradable. Tiene una potencia de salida moderada. No es de amplia estela. Es de los perfumes que tú te vas a sentir perfumada todo el tiempo. Yo por lo menos este perfume lo siento presente. Me acompaña. Pero es una estela que diríamos aproximadamente, yo diría como un metro alrededor mío. Nada más. O sea, no es íntimo pero tampoco es un perfume bomba. Es un perfume de estela moderada. La duración en mí es aproximadamente de 6 horas sintiéndolo que sale, que viene, que va y que viene. Muy agradable. Como les digo, se torna cálido y cremoso en mi piel gracias a la presencia del praline. Aparte que la botella está preciosa. Hay varios flankers de este perfume. Yo me enamoré de este. Me enamoré del clásico. Me encanta. Tiene además este toque un poquitito tropical. O sea, como que siente que vas a entrar en el verano, en las vacaciones. Pero no tan marcada la nota de maracuyá, sino que más bien la nota de piña y de pomelo. Muy, muy agradable. El pachulí no lo siento tan presente, así que si no te gusta esa nota aquí no la vas a sentir mucho. Sino que vas a sentir más bien el aroma dulce a praline, a vainilla, con frutas de piña y un poquito de pomelo y maracuyá. Excelente perfume. Estos tres tienen una característica. Para mí, creo que son perfumes que a cualquier mujer le pueden gustar. Así que son perfectos para regalo. Perfectos ahora que se viene la Navidad. Regalar estos perfumes estaría ideal. Esta es la presentación de 100 ml. Y como les digo, lo amo. No, no es de 100. Es de 75, pero se ve gigante. Pero es de 75 ml. Y lo adoro. Es de mis favoritos, de mis queridos. Como les digo, yo tengo muchos perfumes. Pero hay perfumes que uso una y otra vez. Que mi cerebro busca este aroma, lo recuerda y va y busca ahí en los perfumes. Y lo uso. Muy reiteradamente. Así que, muy buena opción. Otro perfume que tengo que me encanta usar en la primavera. Es uno de las casas de Bulgari. Y les estoy hablando de... Aquí les voy a mostrar la cajita. Omnia. En su versión... Coral. Este perfume es de presentación 65 ml. Su caja es bastante grande. Y la botella de los Omnia realmente son botellas maravillosas. Si no han tenido una de estas botellas, les aconsejo que tengan una porque se ven bastante lindas en el tocador. Son plásticas, ya. Esto es plástico. Y este es un vidrio bastante delgado. Este perfume, si choca con algo fuerte, se quiebra. Se hace mil pedazos, así que a tener cuidado. El único problema de los Omnia es el atomizador. Vamos a probarlo también en otro papelito. Este perfume es un floral frutal también para mujer del 2012. Hoy día vengo con los floral frutal porque siento que son familias que van muy bien con la primavera. Bueno, es tan rico. Salida dulce, un poquito cítrica. Refrescante. Tiene notas de... Su nariz es Alberto Morillas. Otra nariz hermosa de la perfumería. Tiene notas de salida bergamota y vallas de goji. El otro día les mostré un perfume de natura que tenía, creo, vallas de goji. Y para mí los vallas de goji le otorgan un aroma como a fruto rojo jugoso. ¿Ya? Siento ese frescor de la bergamota que viene después acompañada de este dulzor rojo jugoso y un poquito ácido. Además en su corazón tenemos nenúfar o lirio de agua, tenemos hibisco o flor de jamaica y tenemos granada. Es un perfume con notas de granada. Tengo otros perfumes, pero no son muchos que tengo con notas de granada. Es una nota bien particular y también es un fruto rojo, para quien no lo conoce, que al abrirlo exhala este aroma jugoso, un poco ácido. Pero es un ácido agradable y dulce. En su fondo tenemos almizcle y cedro de Virginia. Este perfume es más amaderado que el primero. Cuando seca sentimos el dulzor, el dulzor de la granada, sentimos las maderas y además nos otorga una experiencia olfativa muy limpia. Este perfume es un perfume exquisito cuando tú quieres sentirte limpia, despierta. Cuando quieres salir en la mañana, hacer tus trámites, hacer a tu trabajo, ideal. De gusto masculino, sí. Muy agradable, también me acompaña bastante. Fíjense que los Omnia son eau de toilette, ¿ya? A mí me pasa con los eau de toilette que siempre siento que tienen salidas mucho más potentes. Ya este tiene una salida bastante fuerte y gritona, a fruto, jugoso y un poquito ácido. Y luego va bajando y va quedando el aroma dulzón, limpio y con estas maderas de base. Para mí, tremenda fragancia. También me dura entre 4 a 6 horas, un poquito más pobre la duración por ser un eau de toilette. Pero no tengo problemas en reaplicar. Obviamente a la cartera esto no lo puedes poner porque el vidrio que te digo acá es demasiado delgado y se te puede quebrar. Esa es mi segunda opción y que uso mucho. También es mi segunda botella. Y la tercera la tenía en otra presentación, en la normal, y la compré en set. Y les estoy hablando del perfume de Marc Jacobs. Daisy Oh So Fresh. En esta cajita gigante, hermosa. Y dentro lo que nos encontramos es con el perfume junto a una crema. Este está ideal para regalo. ¿A quién no le gustaría abrir en Navidad o en su cumpleaños una cajita de estas con estas flores? Entonces, con esta botella tan femenina. Vamos a ver sus notas. Les voy a mostrar la botella en su esplendor. Es maravillosa. Es muy linda, miren. ¿Quién no quisiera tener esta botella en su tocador? De verdad. Marc Jacobs es un genio en lo que es confección de botellas bien femeninas. Muy lindas y muy juveniles, además. A mí me gustan mucho. Les cuento que el Oh So Fresh es un floral frutal del 2011. Creo que la nariz de todos los Daisy es Alberto Morillas, nuevamente. Y sus notas de salida, vamos a ir probándolo. ¡Qué rico! Este, yo creo que ya lo podrías usar más primavera-verano porque es fresco. Tiene notas de salida pomelo, nota muy agradable en esta época. Notas verde, frambuesa y pera. Yo siento acá una pera jugosa junto al pomelo. Se siente además la frambuesa. Es una mezcla perfecta entre estas tres notas y un aroma un poquito verde. Como que sintieras las ramitas de las flores. Las hojitas. Muy agradable. En su corazón tenemos jazmín, rosa, violeta, lychee, una fruta jugosa, exquisita. La misma fruta que tiene Delina. No se parece a Delina, pero esa fruta. Flor del manzano. Y en su corazón, en su fondo tenemos almizcle, cedro de Virginia y ciruela. Es un perfume tremendamente frutal. Que tiene estas florecitas también rondando en el secado. Tiene el tema de la cosa un poquito verde. O sea, yo siento que hay flores y siento sus tallos y sus hojas. Pero además siento que todo esto se rodea por un halo frutal muy agradable y muy refrescante. Tiene almizcle bastante notorio. Es un perfume muy limpio también. Muy energizante. Que te despierta. Perfume ideal cuando no tienes ganas de levantarte y te lo aplicas y te sientes renovada. Tiene además maderas y la ciruela en el fondo. Cuando seca queda un aroma muy dulce, muy agradable y frutal en la piel con este toque amaderado. Tiene además un punto atalcado en el secado que los otros no tienen, pero es un atalcado que se puede llevar perfectamente en las estaciones de primavera o verano. Este perfume es un, veamos aquí, ¿qué es lo que es? No me recuerdo si es un eau de toilette o un eau de perfume. Creo que es un eau de perfume. Pero miren, en general dicen que el desempeño es un eau de toilette de 75 ml. Esta presentación es 75 ml, gigante por la flor. Los eau de toilette de Marc Jacobs, bueno, los de Marc Jacobs en general a mí me duran de 4 a 6 horas. Casi todos. Hay algunos que son más potentes que me duran más. Pero los Daisy, hay otros perfumitos de Marc Jacobs que también me duran pocas horas. Pero el aroma es muy agradable, muy de gusto masculino, muy de gusto femenino también. Es de esos perfumes que tú hueles y dices, mmm, qué rico, quiero tenerlo. Después cuando lo usas te das cuenta que a lo mejor el desempeño no es tan bueno. Estamos hablando de 4 horas. Pero es un perfume que yo lo siento presente. Estos 3 perfumes que yo te muestro en mí, te digo, mi experiencia personal es que se sienten bastante presentes. Son perfumes bastante alegres, son perfumes joviales, alegres, femeninos, ultra femeninos, de niña buena, con mucha energía para hacer todas tus actividades. Así que estas 3 fragancias, como les digo, a mí particularmente me encantan, me ponen de buen humor. En mí tienen un desempeño bastante adecuado y son de las que más utilizo. Las 3 son segunda botella que tengo. Y tengo muchos perfumes, pero casi siempre acudo a estos perfumes cuando me quiero sentir renovada, fresca, primaveral, jovial, ya luminosa, con mucha energía. Eso amigos, ha sido todo por hoy. Cuéntenme en los comentarios si ustedes tienen alguna de estas fragancias. Díganme también si ustedes me recomiendan alguna fragancia para la primavera. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un muy lindo día. Hoy día es día miércoles. Les mando tremendo, tremendo beso. Un abrazo gigante. Cuídense. Y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.